Un video de vigilancia muestra el momento en el que el presunto tirador detiene un vehículo negro a unos metros de la plaza comercial ubicada en la intersección de Palm Avenue y la calle 12 del oeste en Jallalía. El hombre se baja del automóvil y camina hacia el lugar donde presuntamente estaba la víctima. Segundos después se escucha un disparo. El hombre regresa al vehículo pero en lugar de ingresar a este se devuelve hacia la plaza comercial y tras unos segundos vuelve al automóvil corriendo. Se monta y huye manejando en dirección contraria por la Palm Avenue hasta llegar a la calle 11 y cruzar. La policía de Jallalía atendió la llamada de emergencia a las 3 y 15 de la madrugada. Una mujer caminaba por la zona y se encontró con la víctima sangrando. Estaba caminando por esta vía y vi al hombre en el suelo. Había mucha sangre. Me asusté. También vi a personas pasando cerca de él pero nadie ayudaba. No tenía teléfono conmigo así que corría a la gasolinera y llamé al 911. Este vecino nos contó que fue su esposa quien lo despertó tras escuchar el ruido de disparos. La víctima que según el departamento de bomberos de Jallalía está en sus 70 años fue transportada en condición crítica al centro de trauma rider del hospital Jackson Memorial. Vecinos de la zona aseguraron que es un hombre desamparado a quien muchos conocen porque siempre anda en el área y que incluso duerme por allí. También nos dijeron que muchas veces estaba bajo efectos del alcohol. Yo conocí al Dago. Siempre estaba por aquí por la 12 porque él vivía en la calle. Pero era muy buena persona. Lo que pasa es que él tomaba y se dormía donde quiera. Es una investigación que está en curso. La policía de Jallalía hasta el momento ha revelado muy poca información sobre este caso. Nosotros estaremos pendientes por supuesto del estado de salud de la víctima que como decíamos está en condición crítica en el hospital Jackson Memorial. Es lo que le tengo en vivo desde Jallalía. Soy Jennifer Santana, Noticias 23 Univision.